En el proyecto de asfalto de la delegación de Bellavista, se está trabajando en la segunda etapa de asfalto de la calle Luis Mojica. De forma paralela, la Dirección de Obras Públicas y Agua Potable trabajan en los preparativos en la calle Aldama, que va desde la instalación de tomas domiciliarias y descargas de drenaje. Así lo informa el presidente municipal, Jaime Enrique Velasco. A instalar o a, en este caso, ejecutar la obra de asfalto sobre la calle Aldama. Estamos tratando de no tener que hacer reparaciones o instalaciones después de que la calle ya se encuentre terminada. Pero también nos hemos encontrado con unas irregularidades que tienen las mismas fincas, que no tienen el pago predial, no tienen pagado la descarga de drenaje, no tienen pagado la instalación de la red de agua potable. Y son las cosas que estamos viendo ahorita regularizarlos para que todos puedan contar con el servicio antes de que les arreglemos la calle. Entonces estamos invitando a que vengan a regularizar sus precios, sus terrenos, para así poderles proporcionar las dos descargas y las dos tomas de agua. ¡Gracias!